Bueno, lo difícil es agarrar a Carlos Vives en Colombia y esta vez lo tenemos en Medellín, una ciudad que usted adora. Carlos, bienvenido. Mira, en esta feria de las flores maravillosa, en esta tierra siempre nos da alegría llegar a Medellín. Hola, Paola. Hola, Carlos. Qué belleza encontrarlo aquí porque además sé que esta tierra está pegada a su corazón. La gente sabe que Santa Marta es su perla, es su amor, pero Medellín... Sí, es mi otra amistad, mi otro yo porque es mi mamá y es mi familia paisa, así que tengo esa mezcla costeño-paisa y bueno, nos da felicidad siempre volver a Medellín, siempre. El artista va hilando su vida personal y profesional, celebra junto a familia y amigos por su cumpleaños y por lo que ha creado, algo que podríamos llamar el efecto bicicleta y tiene que ver con las pasiones que ha despertado con la canción que hizo junto a la colombiana Shakira. A todos nos gusta la bicicleta, la bicicleta es algo que es como una parte de nuestra vida muy importante, cuando llega la bicicleta a nuestra vida es algo que la gente no olvida, entonces la canción tiene ese cariño por la bicicleta y bueno, tiene el cariño de Shakira y la felicidad de que haya querido venir y formar parte de esa bicicleta y de regresar con la música. Se siente familiaridad entre ustedes dos, entre Shakira y usted, ¿no? Como entre familias, un vínculo muy amoroso aparte de ser colombiano. Sí, yo creo que sí, yo creo que también es nuestras tierras y esa relación que hay entre Santa Marta y Barranquilla, que es lo que quisimos celebrar en el video, es algo que siempre ha estado allí, lo disfrutamos mucho. Y aparte de eso, el ADN de Carlos Vives es deportista, 100%. Sí, sí, siempre, siempre. ¿Qué le gusta hacer? No, de todo, de todo, siempre me acostumbré desde Pelado porque nací alrededor de un equipo de fútbol, mi papá trabajaba en un equipo de fútbol cuando yo nací, entonces nacimos con ese espíritu y después correr, me gusta correr, aprendí a correr mucho en Bogotá a esa altura que es fuerte, que es alto, pero me gustan todos los deportes y con mis hijos es algo que uno comparte, ¿no? En la televisión, en el campo, en el parque, ¿no? En todas partes me gusta. Incluso Elena tiene un amor con el fútbol súper especial y le gusta jugar, ella es la primera que salta a la cancha. Es una mezcla, es una mezcla de mamá y papá maravillosa porque la mamá también es súper fanática del fútbol y ellos se han criado en ese cariño a la selección, al fútbol, a los deportes, les gusta el tenis, les gusta todo. Yo, yo, lo que ellos quieran jugar, van a tener siempre el apoyo de uno. Carlos Vives no espera al futuro, lo alcanza y su aproximación la hace con un espíritu renovador, con energía inagotable. Sus días de celebración, de trabajo, de éxito y de descanso también, siempre tienen algo en común, la alegría. En esta ocasión compartió una torta en honor a la Feria de las Flores, hecha por la pastelera colombiana Eli Trujillo. Carlos, feliz cumpleaños, le mandan decir de parte de los televidentes de Hola Televisión, ¿le gusta cumplir algo? Hola, no, pero... ¿A usted le gusta? No, a mí no me gusta. ¿A mí me gusta? No, ¿por qué no? La que sea, la fiesta, la que sea, nos gustan todas las fiestas. Comer postre, comer postre le gusta. Bueno, sí, es un día que se puede comer más de lo normal. Y que además... No, y en Medellín, los buñuelos, los buñuelos de Medellín, por favor. Recomendadísimos. No, por favor, no, no, no. En Medellín todo, la verdad es que Medellín está recomendada completamente. Los años llegan y a Carlos solo le traen cosas buenas. Su niño interior, como él lo llama, se mantiene vivo. Y esta década de sus 50 son pocos. Definitivamente todo depende de la perspectiva con que se vea la vida. Carlos Vives es como la prueba fehaciente de que el niño interno tiene que seguir vivo, ¿o no? Es una lucha. Pero es verdad, es verdad. Pero yo me tengo que recordar que tengo ese niño interior y uno tiene que recordarlo y siempre tenerlo presente, ¿no? Porque yo creo que muchas de las cosas que nos pasan difíciles en la vida es cuando empezamos a olvidarlo, ¿no? Entonces yo sí creo, yo sí creo en eso. Bueno, pues esa libertad, ese vigor y además ese éxito que lo acompaña en su vida, Carlos, pues son una maravilla para todos nosotros que lo vivimos de cerca. Así que feliz cumpleaños. Es el cariño de ellos, Pau. Es el cariño de ellos y uno trabaja para ellos. Así que ellos son los que nos mantienen así alegres. Muchas gracias por recibirnos aquí en Medellín, Carlos. Gracias, Pau. ¡Muah!